Una milagrosa escapada tuvo un hombre de 52 años de edad identificado como Héctor Pinto, quien durante la noche del pasado sábado fue rescatado por voluntarios de la segunda y cuarta compañías de bomberos de Carampangue y La Araquete respectivamente. Según los antecedentes enrecabados, el hombre que vive en el sector La Guinga cruzó el puente Los Cuervos desde este sector hacia Carampangue. En su trayecto, Héctor Pinto cayó tendido con su cuerpo sumido entre la arena y el agua. Estuvo por más de tres horas en ese estado bajo una incesante lluvia. Se extrajo a una persona del río en aparente estado de ebriedad con hipotermia severa, ya que hace más de tres horas él acusa el mismo, su esposa en este caso, que estaba en el agua. Es un terreno muy agrestre en conjunto personal de la segunda compañía. Se realizó la extracción de este paciente y una vez de eso se estabilizó, se tomaron los signos vitales y fue entregado a personal de salud. Antes de ser entregado al servicio de urgencia y posterior traslado al hospital de Arauco, el hombre permaneció en el carro de bombas, donde los voluntarios controlaron su temperatura para evitar el aumento de la hipotermia. Una vez atendido en el centro asistencial, Héctor Pinto recobró su estado y fue dado de alta.